Y tenemos un hecho grave en el campo que nos tiene muy preocupados. A la familia Sanpedri, ¿verdad? Sí, y que eso cualquier, si hayan visto algún auto sospechoso, porque si los vecinos del campo y demás se hayan visto sobre todo alguna persona, algún auto sospechoso, que por favor nos avisen. Lo mismo que si traten de no hacer negocios y le vienen a ofrecer chacinados y demás. Y en ese caso, por favor, dejen de hacer negocios y avisen inmediatamente, porque podrían ser consecuencia de una golpiza, de una privación de libertad a buenos vecinos de Zaradillo. Tratemos de no hacer negocios con delincuentes. Doctor, ¿y cómo están ellos? La señora me dice que estaba con lesiones, con un maxilar que podía estar fracturado. Y bien no están, los dos tuvieron golpes, aparte fueron privados de su libertad. La verdad que mucha hazaña, da mucha indignación. Así que estamos con todo, estamos trabajando con todo. Se investiga en las ciudades vecinas. Me consta que la policía ha trabajado bien. Así que pido a veces la colaboración de algún vecino, si vea algo que pueda aportar, por favor, que se acerque a la fiscalía, a Patrulla Rural, a la Comisaría de Zaradillo. La policía de Zaradillo inmediatamente va a ser atendida, recibida y porque queremos que estas cosas no se repitan y que realmente se esclarezcan. Porque alguien tenía que haber visto este auto en el campo, ¿no es cierto? Según dicen es un Peugeot, ¿no? Sí, bueno, no quiero decir los datos, pero sí, hay un auto, no sabemos si es el mismo, tampoco podemos la prueba. Y tenemos la certeza de que hay algún mal vecino, mal vecino. ¿Que ha pasado algún dato? Que ha pasado algún dato, sí, sí, sí. Entonces, esta gente no tiene idea, a veces cuando da un dato, cree que no va a pasar nada, le pudo costar la vida a esta gente. Entonces, cuando damos un dato, no hay que ser tan inmorales, porque un día nos van a matar a una persona. Y por eso le digo, guarda con hacerse negocios así. Y en este caso, doctor, ¿este vecino que ha pasado esos datos no se lo puede acusar de nada? Sí, de hecho, en algunos casos lo he acusado. He pedido detenciones, me acuerdo en el caso Pitford, por eso. Pero en este caso no tengo la prueba como para decir quién es el vecino. Es decir, por los datos, por la causa surge que hay alguien. Ahora, ¿quién es? Eso no es tan fácil. Necesitaríamos otros elementos que estamos investigando. Estamos investigando. Así que si de eso alguien sabe algo, también que lo aporte. Porque sería importantísimo. Porque este hecho no puede quedar impune y no se tiene que repetir. Entonces tenemos que agotar todo, pero a veces solo no podemos, nosotros y la policía. Yo tengo que borcar las pruebas, yo tengo que contar una historia. Yo tengo que decir una persona es autor. ¿Y en base a qué lo tengo que decir? En que alguien lo haya visto, en que alguien le hayan ofrecido lo robado. Tiene que haber una prueba. Tengo que tener prueba. Y a veces yo no sé que hay un vecino que le fueron a afrontar lo robado. Yo he mandado a averiguar todo eso. Pero si alguien sabe, por favor, acérquese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!